Con mucha herida No, 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 no Y me crearon un único, yo te digo quiero Es la única, la de ti, para ti Es la única, te amo, es la única, te quiero Es la única, es la única, soy Es la única, soy, no sé qué llamar, respeto Es la única, soy, no sé qué llamar, es la única, la de ti Es la única, tú vas a mi amor, te lo suplico Es la única, tú vas a mi amor, yo te lo pido Es la única, tú vas a mi herencia Porque tú dejaste a ti algo especial Yo no puedo compararte con ninguna Con ninguna que se pone ahí para comparar La belleza de tus ojos, la dulzura de tu voz Es la única y por eso te amo, yo La única, la única, soy yo La única, te amo, la única, te quiero La única, la única, soy yo un sueño, para que yo haces algo, la única, la única, la única, la única, la única. La única que quiero, solo por ti vivo y muero, eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero, para mí no hay, para mí no hay, no hay lugar como tú, no eres herida, eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero, muero, para mí no hay, para mí no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero Porque tú eres el dueño de mi corazón, mi cielo Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero Oye, nunca dejaré de amarte, sin ti no vivo y muero Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero Sabes que para mí, estar contigo es primero, tú sabes como te quiero Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero No hay muerto como tú, mi preferida Y escucho todo lo voy a ver Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero Y para mí no hay, para mí no hay, no hay muerto como tú, mi preferida Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero Solo contigo siento que soy feliz, pero si me faltas me muero Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero Y respiro Por ti vivo y muero Gracias.